La abuelita de mi esposo es el diablo en persona, y hoy les voy a contar esta historia. Hola Mime, omitiré mi nombre, pero les quiero pedir un consejo y contarles qué es lo que me está pasando, porque estoy en una situación muy difícil. Yo me junté con mi actual pareja hace cuatro años, y tenemos una nena, pero vamos a omitir la edad. Y cuando nosotros nos juntamos, yo le dije a mi marido que mejor rentáramos, ya que había tenido antes una experiencia con una expareja, y bueno, había aprendido que no es bueno vivir con la familia de tu pareja. Y así fue, nos fuimos a rentar, hermanas, y todo estuvo bien. Bien, así estuvimos dos años, hasta que un día la señora donde rentamos, nos dijo que le desalojáramos. Así nada más, y sin avisarnos. La única opción que se nos presentó en ese momento, pues era irnos con su abuelita, ya que no teníamos a dónde irnos a rentar y mover las cosas. Sobre todo, tú sabes, cuando te sales a rentar a otro lado, hay que pagar el depósito, movimientos, y pues la verdad, al ser algo que no estaba en nuestros planes, se nos complicaba. Así que nos fuimos a vivir a casa de su abuelita. Qué malo podía pasar al irse a la casa de una abuelita. Se supone que son tiernas, maduras y sabias, ¿verdad? Pero bueno, aquí se abrieron las puertas del infierno, básicamente. Pero hasta eso, hermanas, cuando llegamos a vivir con la señora, ella se mostró muy amable. Así como la tortilla. Tiene doble cara, hermanas. Yo lo sabía y lo intuía, pero aún así decidí darle mi voto de confianza y pues estábamos en la necesidad. No podíamos ponernos nuestros moños. Así que mi pareja y yo, pues nos quedamos ahí. Ambos, cabe recalcar, trabajamos. La verdad, pues no es mucho el sueldo, pero entre los dos, acompletamos. Así que, que digan que nos mantenía la abuelita. No, para nada. O sea, sí pagábamos nuestros gastos. Por un momento, llegué a pensar que la abuelita, ya viviendo ahí con nosotros y haciéndole compañía, pues ya le había bajado a su rollo de mala onda, ¿verdad? Y ya no hablaba mal de mí, ni de su nieto, porque también de mi marido. Ay, la señora le baila la boquita, hermana. Que es lo peor, porque imagínate, dices tú, habla de mí, porque pues yo no soy de la familia. Pero hasta su nieto, ni él se salva. En fin, yo trabajo en una fábrica y estoy en el turno de la noche. Así que, por ende, llego cansada al otro día. Pero ella quiere que siempre yo esté lavándole ropa a su nieto, cuidándolo. O sea, para ella no importa que yo me salga a trabajar en la noche. Yo en el día tengo que estar activa, haciendo todo el quehacer para que ella esté contenta y me vea limpiando y atendiendo a su nieto. En fin, cuidándolo como niño chiquito, pues. Cuando para mí eso a este momento no está bien, porque pues él trabaja, yo trabajo, ambos los mantenemos. Y pues ya, teniendo todo en cuenta y entrando en todo este contexto, espero que entiendan qué tipo de abuelita es. Resulta que hace una semana vino a visitarme una familiar mía. Y hasta ese momento, pues, todo bien. Yo acostumbro a estar en shorts y así me siento cómoda a veces. Y así fue ese día, hermanas. Fui a buscar a mi familiar porque no sabía cómo llegar, pero pues no la encontré. Y así decidí regresarme a la casa. Y ahí estaba ella platicando con la abuela. Y pues ella no me dijo nada. Hasta que después mi familiar me dijo que la abuela le dijo que yo salgo en shorts nada más porque me gusta que me vean. Que me vean los caballeros. Que yo quiero llamar la atención. Y que yo ando de útero alegre. Que ando de cascos ligeros. De cuatro letras. Así lo dice la abuelita. Que por eso yo me he visto así. Y por eso, ahí agárrense. Porque miren, esto que dijo la señora es una cosa que, de verdad, dijo que por eso luego a nosotras nos hacían las cosas que nos hacían. Y los caballeros se sobrepasaban con nosotros porque nosotras provocábamos las situaciones al vestirnos de esa manera. Y que si algo me pasaba a mí, porque yo me lo había buscado. Así lo dijo hermana. Y yo me saqué de onda. Porque cuando yo conocí a su nieto, pues yo ya me vestía con shorts. O sea, hermanas, yo ando más o menos entre los 19 y 22 años, para que te des una idea. Y ni alcanzo el comentario de la señora. Prácticamente justificando las acciones de los caballeros al sobrepasarse con nosotras las damas. Por eso está México como está. Por esa educación que todavía se sigue dando. Y viene de nosotras las mujeres. Cabe recalcar. No de todas, pero como ella ya se han de imaginar. En fin, desde que llegué así, ella me empezó a hacer comentarios. Y la verdad es que yo ya no uso ni me visto así tan seguidamente en su casa. Pues respeto. Pero pues a veces que me los quiero poner. Y he cambiado mucho mi vestimenta. Por lo regular, hermanas, yo me despierto de 9 a 10 de la mañana. Por las desveladas, hermanas. Imagínate el turno nocturno. Entonces llego y duermo unas horas. Y no duermo pues al 100%. Y despierto un poco cansada. Pero a veces, a veces se me quita el sueño luego, hermanas. Entonces paro oreja. Y escucho como le dice a mi suegra. Que no pago luz cuando se la acabo de dar hace una semana. Nosotros damos los gastos. Pero la viejita ya está diciendo que nosotros no damos ni lo de la luz. Se la pasa diciendo que mi marido y yo trabajamos. Y no tenemos dinero. Que en qué nos los gastamos. Y bueno, que no nos rinde el dinero, hermanas. Eso le dice a mis suegros. Cuando para empezar, yo no soy de su agrado. Y la verdad, si yo no menciono a mi esposo. Es porque siempre que le digo algo. Él me dice que va a hablar con ellos. O que ya lo hizo. Pero yo no sé si es verdad. Porque pues hasta el momento, nunca lo hace cuando yo estoy presente. Entonces, no sé si él realmente hable con sus papás o con la señora. En fin. Por eso vengo a pedirles a ustedes su consejo. ¿Qué creen que sea conveniente? Reclamarle a la señora. La verdad es que me da miedo que me corran con todo y mi hija. Por eso me ha aguantado. Porque pues no nos alcanza mucho el dinero. Para cambiarnos de lugar ahorita. Irnos a otro cuarto a rentar. Porque pues nosotros donde quiera, ¿verdad? Pero con nuestra bebé. Ahí es donde está difícil. Y estoy en un punto donde ya no puedo más, hermanas. La señora se pone muy difícil, muy pesada. Inventa cosas. Y la verdad es que nosotros sí le damos dinero, gastos, renta. O sea, no estamos de agrapa ahí. Y ella sabe que tenemos necesidad. Por eso se aprovecha hablando de nosotros y diciendo esas cosas. Y haciéndonos quedar mal con la gente. Porque sabe que por momento no tenemos a dónde irnos. Y yo necesito que ustedes me den un consejo. Espero puedas leer mi historia, Mime. Porque estoy desesperada. Hermana, pues mi consejo es que te vayas de ahí. No le digas nada a la señora. Porque al final de cuentas ella está en su casa. Y por otro lado, ve haciendo un ahorrito. Un colchoncito. Así sea un cuarto chiquitito. Vas a estar tranquila. No vas a estar en pleitos ni en dimes y dietas. Porque la señora no va a cambiar. Y si tú le reclamas, no creas que ella te va a agarrar miedo y nada. No, te va a agarrar más muina. Y al rato va a decir que tú le hiciste algo. Ya no va a decir que le reclamas. Te va a decir que pudo ser algo físico. O no sabes si se vayas a desquitar con tu hija. Así que mi consejo de mujeres, que ya pasó por algo similar, es que te salgas de ahí en cuanto puedas. Y a tu marido, pues que se consiga otro trabajo, mana. Pero ahí ya no estés. La gente entre más grande es más difícil, más pesada. A veces, no todo el tiempo, pero a veces más chismosa. Pues no tiene nada que hacer, hermanita. Mi consejo es que te vayas de ahí. Pero pues yo no sé que te digan las hermanas. Hasta aquí te dejo mi consejo. Espero te sirva, hermana. Y pues muchas gracias por tener la confianza y enviarnos esta historia. Y al público, espero que le dejen un consejo a esta amiguita que nos envió su historia. Muchas gracias. Gracias.